Traigo yo, porque la fiesta ya empezó La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial La gente baila, la gente goza con esa música original Sabroso ¡Arrancamos! ¡Aplausos fuertes! ¡Vamos a servir el Élita Libre! ¡Ahí está Lope Otain, un gran, muchas gracias a todos que están dando cinta el día de hoy Élita Libre ya está viendo acción en esta Ventana de Cielo 20-20 Avanzado 11'34. ¡¡Vameno! ¡Avenzado 14'55 ¡Avenzado 15'35 La reputación Ay Dios mío Fuga ahora sí A bajar Ahí vienen los últimos Atrás de mí Ya ando bien bombo La neta Me tocó Sombra Y ya ahorita El sol Si está fuertecito Pero ya Faltaban Poquitos corredores O ciclistas No sé cómo se les diga Este Ya me vine Porque creo que ya Hace rato ya acabaron Desalojen la pista Por favor Desalojen la pista No, no, no No, no